Amigos del croquetón, les vamos a enseñar ahora cómo hacer que su perro, una vez que ya esté sentado, que ya aprendió la orden de sentado, que aprenda a echarse. Recuerden que el perro tiene que aprender por sí mismo a obedecer su acción, es decir, para que se siente, no lo tienen que empujar de los cuartos traseros para que se siente, y bueno, pues ahora para que se eche, no lo tienen que forzar que se vaya hasta abajo, sino el perro va a aprender que para sentarse o para echarse, ustedes lo tienen que empujar. Entonces, vamos como siempre a utilizar el refuerzo positivo y nuestro clica. Ven, Kayser. Kayser, alto, sentado. Y premio. Kayser, atento. Ven acá. Ven. Ahí, sentado. Si se fijan, ahí se rehusó un poco, y bueno, lo que haces en ese momento es esperar, tener un poco de paciencia a que él solito se siente. Justo cuando se haya sentado, es cuando lo premies. Ahora, vas a tener aquí tu galleta. Kayser. Alto. Sentado. Y se la vas a mostrar. Y justo cuando esté abajo, ya en el suelo, en el piso, haces clic y premias. Arriba. Arriba. ¿Qué? ¿Qué? Nuevamente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sentado. Muy bien. Abajo. Y premias. Ahora, si se dan cuenta, primero tienes que repetir la acción varias veces para que tu perro aprenda el comando. Una vez que ya hizo la acción, ven, sentado, una vez que ya hizo la acción, después es cuando le vas a poner nombre. No le puedes decir desde un principio a tu perro, sentado, sentado, echado, echado, porque pues él no sabe lo que significa. Responde a un sonido, no a una palabra. No hablan español ni inglés los perros. Ok, entonces, primero, una vez que ya lograste que hagas la acción como tú querías. ¿Qué dices? Sentado. ¿Tienes paciencia? A veces más de la que se cree. Sentado. Haces clic. Le pones la acción. Y lo premias. Como no siempre vas a poder traer unos premios, vas intercalando un premio, una caricia. Un premio, una caricia, y después metes el comando bien. Bueno, más bien no es un comando, sino el sonido de decirle bien y lo apapachas. Ok. Tengan mucha paciencia y si tienen más dudas, no olviden enviarnos un mail, arturo arroba el croquetón. Visitar nuestra página de elcroquetón.com Y, pues, como siempre, no olviden de suscribirse a nuestro canal.